¡Vamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamos en vivo, mi amigo, mi amiga! Estamos aquí con la gran pregunta que muchos jugadores se están haciendo ¿Cuál es el monstruo que debo buscar? ¿O cuál es el monstruo que debería elegir en este evento del octavo aniversario? Recordando que son ocho invocaciones totalmente random Pero yo les voy a dar ocho monstruos que para mí son monstruos que son fundamentales en el contenido Que ellos son buenos, ¿no? Voy a empezar con los monstruos de fuego Para mí un monstruo de fuego que quizás no es lo que era antes Pero para jugadores early game les puede venir muy bien Y es Laika Laika es un monstruo que para los early game se puede hacer solo en algunos dungeons Como lo es Gigante Sí, aunque es un monstruo de fuego puede hacerlo Recordando que Laika con los artefactos puede hacer algo muy bien Repito, en early game Quizás ya en late game hay jugadores que ven otros monstruos por encima de Laika Posiblemente tengan a Laika Ya que Laika está en el juego desde 2014 Estamos en el 2022 Posiblemente vean a Douglas como un objetivo a escoger Yo creo que Laika para un jugador que esté iniciando puede ser una buena elección Siempre y cuando no tenga el último monstruo que voy a hablar en este video Siempre y cuando Pero es una opción ahí Si tienen el último monstruo Pues ahí está Esperen al final del video, por favor Otro monstruo que para mí es fundamental es Karnar Karnar es un monstruo que en el contenido de Guild Wars se puede jugar en ofensiva Se puede jugar en TOA Se puede jugar en la RTA Este Slayer que es de fuego Se conoce como Karnar Es un buen monstruo de control Es un monstruo que tiene un escalado bastante interesante Y que puede hacer un trabajo de que siga ciclando sus habilidades de forma contundente Este monstruo que está aquí con Runas Violent de más 170, más 160 Hace un trabajo espectacular Y todavía es la hora que lleva más de un año en el metagame del juego Y creo que va a seguir ahí Ya fue nerfeado y no creo que por encima lo vayan a nerfear Ojo, tiene mucho counter Pero es un monstruo bastante interesante Otro monstruo que a mí en lo personal me gusta Y creo que está entrando en el meta Y ya se posiciona en el meta de forma contundente Es esta Umbramante Lo que es la Shadowcaster de fuego Ren, Ren Un monstruo que también va a ciclar constantemente rápido de Violent Un monstruo que hace la función de Karnar Como un seguidor de ese Stripper Recordando que ella para jugar con Stripper está muy pero muy bien Por ese Silent que hace IOE y esa Sorber Barra So que entonces es un monstruo que hace la función como Karnar O Kianos Y puede estar ahí Claro que sí De forma espectacular Y yo creo que Ren Favorita de muchos Letgames Porque posiblemente tengan toda la colección O la gran mayoría de la colección Y este Shadowcaster O ella Yo digo que es ella Esta Shadowcaster Realmente es un palo para los palitos Palo E Cicla bastante rápido Una secundaria que está espectacular Rompe defensa en el primero Puede hacer Stun En este absorber Barra Hacer Silent Yo creo que mi amigo, mi amiga Ren, esta chica o este chico Lo que tú le quieras llamar Tiene que estar en esa elección de esa lista Que ustedes quieran ¿No? Escoher En agua Tenemos varios monstruos Y los voy a mencionar por encima Pero yo voy a dar dos Ya recordando que ya di tres En fuego Que ojo En fuego Como estamos en vivo Me encanta como hacemos esto En este canal en vivo Hay otros monstruos que Si ya tú tienes Que te pueden ayudar Una Juno O Counter En la RTA del CC De lo que es el Metain Puede ser uno Este Yo creo que en fuego Yo una Juno podría ir Una rica nunca está mal Para los contadores Para la Toa tampoco Que puedes irte por esos monstruos Yo por lo menos recomendé Aquellos tres ¿No? En agua Otros monstruitos que están así Es un Moor Tiene el líder Speed Overall Que se puede usar también En gremio En arena En RTA Claro No está mal Entonces Poseidón Para la Toa También para Farmeal Puede ser para un early game Yo te voy a recomendar dos Uno Papi Gordo Aquí está Este señorito Que está aquí A través de los años Se ha mantenido como cara De lo que es La RTA Y este monstruo Yo creo que ustedes Sepan Que en el 2016 Cuando me salió Que fue mi primer Nafai Lo usé en Necropolis Porque hacen multi-hit En dos skills Uno y uno Y lo usaba en Necropolis No estoy diciendo Que lo usan en Necropolis Simplemente digo Que Moulon Que Moulon También podría ser Un monstruo versátil ¿Por qué no se usa En Necropolis Hoy? Porque hoy Se usa un Tricaro Se hace las cosas Lo más rápido posible ¡Uepa! Nos quedamos ahí Entonces yo creo Que Moulon Debería estar Sí o sí En esa lista O ese monstruo Que ustedes puedan escoger Buen monstruo Bruiser De Vampire De Swift De Dispair De Violin Muy versátil Este monstruo Espectacular Sinceramente Y yo creo Que debería estar Otro monstruo De Agua Que yo recomiendo Es Nana Nana para el contenido De Gremio La está rajando En la RTA Lo que es ese PVP Donde tiene un win rate Bastante alto Y donde en la temporada Número 20 Lo que fue Enero a abril De dos Enero a marzo Perdón De 2022 Nana la marcó Muy bien Y ya lleva Marcándola tres temporadas Así que Nana Puede estar En Gremio Se utiliza en ofensiva Defensiva Y en la RTA El mejor monstruo Por si nos dejamos llevar Por su win rate Así que Nana Hazle un checkmark Que si te sale Y no tiene O te salieron todos dupe Escojan a esta maga Que está aquí Que no se van a arrepentir No se van a arrepentir Paréntesis A mí me la dieron Escoger entre ella Y el pintor de fuego Una semana antes De que la bofearon Saliera la nota Y cogía a Jong-un Bolé Eso pasa Hay otros monstruos de aguas Como estaba mencionando Bastet puede ser una Que pueden escoger por ahí Pero Doy lo mejor Que es Moulon Y lo que es Nana Haingan también Podría ser otro Josephine Por ahí Con lo que son Los Snorlax Pero Doy eso En viento En viento Hay un monstruo Que hay que mencionarlo Si o si En la realidad Lo que pasa Es que ya no es El meta de ella Pero se puede mencionar Una searita No está mal Seara Mucha gente la desea Desde el 2014 Muy buen monstruo La señorita Terrorista La mami bomba Así misma Searita Leo Que es un monstruo Que hace algo único Diana También No es que hace algo único Pero es un monstruo Que también Podríamos escoger Una Diana Que hace también Algo único Pero es stripper Aunque da muy bien ahí Entonces puede entrar ahí ¿Cuáles son mis tres opciones Con este En viento? Ganímedes también Puede ir Fenjan Hay varias cositas Interesantes Shon Poon Un monstruo Que se puede usar En arena Se puede utilizar En lo que es La RTA Y la marca Espectacular Para mí El mejor monstruo De Violent Hoy por hoy Hace secundario Hace este Strip Glancing Y romper defensa Vienes Y haces reset Buen monstruo Lo que pasa Es que tienes que llevarlo Con buena precisión Recordando que él se va primero Al check De obviamente A ese 75% Luego se va a precisión Y resistencia Se va a do check So que quizás Ese strip no es viable Por eso se juega quizás Con doble stripper Pero es un monstruo Muy poderoso En contenido de gremio Contenido de arena Y contenido de la RTA Jugadores leg game Pónganle en el ojito A este chico Que está aquí Porque chompón Si pipi pipi Hace así mismito Es que si 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 Jajaja Así que anótalo ahí Otro monstruo Que la está rajando Junto con Nana En la RTA Y esto más bien Es para la RTA Y arena Es Oliver Oliverto Yo le digo de cariño Oliverto Junior Porque es Oliverto Cachu Junior Así mismo Este monstruo Que está aquí Si lo dejas solo Si no te llevas La doble o la triple inmunidad O no lo sabes Contrarrestar con un Antares O el Antares No se despierta Este monstruo Este monstruo no te va a dejar jugar Y Oliverto Cachu Junior Te va a partir Como es que no te va a dejar jugar Y va a seguir ciclando Reseteando Ciclando Reseteando Así mismito Te hace Oliverto Tremendo Un líder speed Espectacular Puede pegar Durísimo Va a resetear Si lo haces con buena precisión Si lo haces bastante rápido Si lo haces de violin Durísimo Así mismito Y si lo juntas con una nana Tremendo también O sea Creo que es espectacular Este surfista Como digo Se está viendo mucho En la temporada 20 Se vio La temporada 21 también De momento no le han dado nerf De momento se ve Que no le van al nerf Creemos que le podrían dar nerf Pero si quieres aprovechar eso Lo puedes escoger No está mal Y para mí Por último El 5% Antes que nos vayamos Sabana Este monstruo Que está aquí Es un monstruo Vital Es un monstruo Fundamental Para el contenido PVE Toa Gremio Arena RTA Es el monstruo Overall Es el monstruo Que debería escoger Todo el mundo Porque es tan versátil En todas las partes Del juego Que para mí Es el más importante Si tú tienes Este monstruo Pues escoge a Laika En los jugadores El game Pero si tú No tienes a ningún monstruo Y ves a este monstruo Deberías escogerlo Para mí Ella es la gran ganadora Sabana Número 1 Indiscutible Deberíamos escogerla Hace de todo Rompe defensa Baja barra Hace strip Pone lento Pega duro Tiene dos vidas Tremendo monstruo Sinceramente Para todos los contenidos Y la gran ganadora Debería ser Sabana Si no sabes Qué escoger Este es el monstruo Que deberías hacerlo Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Yadruli Que nos quedamos Sin batería Ha тысяч Ha 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 Gracias por ver el video.